en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube, ahí estoy, ahí me encuentras, estoy poniendo un montón de consejitos para ayudarte y si eres de las personas que le he encontrado valor, jugo a esto, ayúdame a compartirlo con otros, dale un share, dale un like, realmente ayuda a que más familias lo encuentren. ¿Por qué es tan difícil dar el primer paso? Porque es que hay personas que escuchan esto y no logran dar, no logran arrancar, no logran iniciar. ¿Será porque creen que tal vez no es verdad? ¿Será que somos puros paleros aquí que tengo a mi hermano y a mis cuñados hablando y las llamadas? ¿Será que no creen que tengan la fuerza interna para hacer cambios? ¿Han desintentado hacer cambios otras áreas de mi vida y simplemente no puedo hacer cambios en mi vida? Hay gente que no da el primer paso por miedo al cambio. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a ser? ¿Me va a gustar el cambio? Todo el ser humano le tenemos miedo al cambio. Otra gente puede tener miedo o no dan el primer paso porque tienen miedo a intentar y fracasar, ser la persona que no pudo, que fracasó. Pero de la misma manera, una pregunta similar, ¿por qué es que hay un motor que no camina, que no avanza, que no arranca? Y aquí les va lo que quiero llegar. Porque ese motor es muy probable que esté sin gasolina. La gasolina del ser humano para dar ese paso es la esperanza. Es más, lo he dicho en el pasado que la gasolina del corazón es la esperanza. Cuando hay esperanza, aunque sea muy poquito, una gota de esperanza, podemos lograr muchas cosas. Podemos soportar cambios, aguantar hambre, podemos aguantar cosas, podemos dar ese primer paso cuando hay esperanza. Al mismo tiempo, no se toma mucho para perder la esperanza y quedarte paralizado. Paralizado por el miedo, por el miedo al fracaso. Entonces, ¿dónde encuentro la esperanza? ¿Dónde venden esperanza, Andrés? Yo quiero dar un cambio a mi vida financiera. Y esto aplicaría para otras áreas de tu vida, pero vamos a aplicarlo a la parte financiera. ¿Te acuerdas cuando andabas ahí de noviecillo? Y fuiste con una chica ahí que sentías como que estaba en otro nivel, que tú no estás. Y fuiste y hiciste una invitación, le dijiste, oye, me gustaría invitarte a salir. Me aceptas una invitación a salir a cenar. Y te dice, no te da el sí de inmediato, pero dice, te aviso esta semana. Fíjate, con ese poquito de esperanza es suficiente para agarrarte de algo, ¿a poco no? No se toma mucha esperanza para agarrarnos de algo y encontrar fuerza. La esperanza es como esa chispa que enciende el piloto del boiler. Del calentador de agua, del water heater. Nomás se toma que encienda, porque ya que enciende, se mantiene encendido y empieza a calentar el agua. Entonces, una vez más, la pregunta, Andrés, tienes razón, estoy entendiendo, estoy de acuerdo. Creo que con lo que dices que la esperanza es la gasolina del corazón. ¿Dónde la venden? Porque no la tengo. ¿Dónde la encuentro? Porque no sé dónde está. Aquí les va. La gasolina del corazón, la esperanza, la encuentras en la acción. A veces nomás tienes que decir, creo en lo que estoy escuchando, tiene sentido lo que estoy diciendo, y simplemente das el primer paso. Cuando hay acción, hay cambio. Y el cambio es como gasolina que mantiene la cosa funcionando. Te llena de esperanza, y cuando te llenas de esperanza, tiene más gasolina y el corazón no deja de latir. El motor no deja de avanzar. Hay esperanza en simplemente creer en el proceso, que ese es el segundo punto. Hay esperanza en un plan. En un plan que está probado que funciona, porque estás escuchando. Porque lo escuchas, tienes sentido lo que está diciendo. Escuchas los testimonios de alguien más. Y encuentras esperanza. ¿Han escuchado en este show de alguien que lo intentó y no le funcionó? Déjenme les doy la respuesta. Todavía no. Digo todavía no. Y no existe. Porque si alguien intenta esto, le va a funcionar. A quien no le funciona es porque no lo hizo. Es lógica. Es sentido común. Es un plan financiero. Quien lo usa, quien lo ponga a prueba, le va a funcionar. Ahí hay esperanza también. Hay esperanza en el proceso. En el plan. Especialmente un plan probado. Sin duda, lo acabo de mencionar, hay esperanza en los testimonios, en las historias de alguien más. Cuando tú escuchas las historias de alguien más, uno encuentra esperanza. Le pone, le enciende una lucecita al corazón. Y dices, mmm. Hay esperanza en la educación. Porque como hay un cambio de información, hay un cambio de paradigma, una palabrota domingada, hay un cambio en tu manera de pensar a cómo vas escuchando. Hay esperanza. Te vas llenando de esperanza porque dices, ajá, no lo había pensado de esa manera, pero tiene sentido. Oh, es verdad. Oh, sí, mira eso. Sí le entiendo lo que está diciendo. Cuando hay educación, una nueva información, hay esperanza. Encuentras esperanza. Y la esperanza, una vez más, es la fuerza en la gasolina para que el motor avance y camine. Lee mi libro, toma mi curso, toma el curso de alguien más. Pero en la educación encuentras esperanza. ¿Saben con qué más? Con la llegada del año nuevo. Cada que tenemos la llegada de año nuevo nos llenamos de esperanza porque volvemos a creer otra vez que este va a ser el año que sí voy a cambiar las cosas. Este va a ser el año que esto va a cambiar. Ahí hay esperanza. Y para los que son de fe como yo, yo encuentro esperanza en las promesas de Dios. En las finanzas, en particular en la instrucción de Dios. Dios nos dejó un instructivo. Un instructivo del fabricador que dice, para que esto funcione bien, aquí está la instrucción. Y ahí dice, para que las finanzas funcionen bien, esta es la instrucción. Yo ahí encuentro esperanza. ¿Saben dónde más encuentras esperanza? Especialmente si estás escuchando algo como este show en preguntas. Y quiero hacérselas a las personas que están ahí en la raya. Mira, ¿qué tal si te funciona esto? ¿Qué tal si tú sí tienes la fuerza interna para hacer esto? ¿Qué tal si lo haces y te funciona? ¿Cómo va a ser tu vida si haces el esfuerzo? Ahí te va mi consejo. Pídele la fuerza a Dios. Pídele que te dé fuerza interna para dar ese primer paso. Aquí está la esperanza. Ya te dije dónde encontrarla. Búscala en todos estos lugares. Escucha esto de nuevo. Y agárrate de esa esperanza y da ese primer paso. No encontré otros lugares. Tal vez tú tengas algún otro lugar donde encuentras esperanza. Fuerza, verdad, esperanza, fuerza. Encuentro esperanza, encuentro fuerza en mis hijos. Sí, pero esa fuerza siempre ha estado ahí. Tus finanzas no están. Pero tu fuerza está ahí, pero ha faltado también la instrucción. O ha faltado el creer que... O sea, porque todos encontramos fuerza en nuestros hijos. Eso no es lo mismo que la esperanza de cambiar una acción que vienes haciendo. Aunque sí puede ser, ¿verdad? Por mis hijos voy a lograr esto. ¿Ya? Ahí encuentras fuerza. Eres el de la camisa negra. ¿Sí? Eso mero. José Charles, feliz inicio de semana para todos. Urania Lipman. ¿Qué tal, José Charles? Ven, qué gusto verte aquí. Amén. Dice, Adunas Landscaping. Salud, profe. Esta Navidad va a ser algo diferente a las anteriores. Es porque habrá un llano más. Es sabroso. Saludos para ti, Adunas, y tu familia. Carlos Zelaya, saludos de California. Antony Godoy, saludos, profe de Los Ángeles. Gracias por todos los consejos. Siendo un año más tranquilo que un pececito cuando lo regresan a la pecera. Uy, bien contento, ¿no? Cuando lo sacan, le ponen un vaso para limpiar la pecera y dice, Hey, what happened? Y otra vez regresa a la pecera, un pura agua limpia. Bien contento. Bien tranquilo. Claudia Telles, Andrés, ¿a dónde puedo poner los 2,000 dólares de mis niñas para que no estén guardados en la casa? Si las niñas tienen menos de 14, 15 años, tienen que estar en una cuenta de inversión. Tienen que estar en, especialmente, una cuenta de inversión en un fondo universitario. Ahí va a ser lo ideal para que el dinero tenga crecimiento y tenga la ventaja de crecer libre de impuestos. El Pepe Miramontes dice, Dios y la vida es un amo justo, ya que si le pides poco, recibes poco. Pero si das y pides mucho, mucho recibirás. Hay que ser inteligentes al pedir. Gracias, profe, por tus grandes enseñanzas. Salvador Pimentel, bendiciones, Andrés, si compras una casa no nueva, tiene que pagarla por 30 años también. No, la puedes pagar al contado, la puedes pagar en 5 años, en 3 años, en 10 años, en 15 años. Puede ser la hipoteca a 30 y págale en 10. Puede ser a 15 y págale en 7. Puede ser a 15 y págale en 15. Puede ser a 20 y págale en 20. Puede ser a como tú puedas y la quieras pagar. No importa si es nueva o la casa ya tiene experiencia usadita. Ya fue construida en el pasado. Chava Salvador, saludos desde Kentucky. Si seguimos manteniendo el enfoque y la determinación, hasta el Atlas vimos ser campeones. Esas esperanzas son los macheteros. Y obvio, si seguimos poniendo en práctica lo que aprendemos. Gracias, Andrés. Muy buena, Chava. ¿Te imaginas los que le iban al Atlas? ¿Cómo la gente seguía yendo al estadio? Yo creo que iban al estadio para ver otros equipos. ¿Cuándo se llenaba? Cuando iban las chivas. Sin duda, tal vez cuando estaba ahí, yo no sé, para ver un buen equipo, pues las chivas reglas del Guadalajara. Un equipo más o menos segundón, pues el América. Otro más o menos, pues tal vez Tigres. No sé, o sea, o ir a ver cualquier otro equipo, ¿no? Pues, ¿a qué van la gente que vive ahí? Vamos a ver otros equipos. Alberto Leadillo, saludos, teacher. Pasamos el fin de semana en San Antonio. Estuvo fresquecito, pero disfrutamos del Riverwalk. Diálamo, fiesta. Allá andábamos mi esposa, mis hijos y yo ayer. Ayer nos quisimos, después de ir a la iglesia, fuimos a comer. Estuvimos ahí tranquilos en la casa un ratito. Y luego, dije, vámonos para, dijo mi esposa, vamos a hacer algo. Vamos a salirnos, vámonos al Riverwalk. Acá anduvimos caminando, viendo los foquitos en los árboles. Ahí nos sentamos por ahorita en el río. Cenamos bien sabroso. Bueno, más o menos. Cenamos ahí un lugar que se llama Río Río, que nunca habíamos cenado ahí. Más o menos. Estaba más o menos. La verdad que estábamos todos en medio, mmm, en la comida del Río Río. ¿Te imaginarías que un restaurante pegado, así que te sientas ahí pegadito al río, bien padre, serían todos súper buenísima la comida? Pues, y comidita Tex-Mex. Vale Fuentes, saludos, Andrés, por tus sabios consejos. Saludos, vale, Omar Chávez, aquí presente desde Tri-City, Washington. Jorge Cobo, saludos. Beatriz Bonroy, Villeda. Buenas tardes, Andrés Gutiérrez. ¿Qué recomiendas? ¿Comprar una acre de terreno y hacer una casa nueva o comprar ya la casa construida? Mmm, me gustan las dos si la casa construida la estás comprando descontada. Si no la estás comprando descontada, me gusta también la idea de comprar y construir. Uno pensaría que te vas a tomar menos tiempo en reconstruir una casa, pero a veces se puede tomar la misma cantidad de tiempo. Entonces, si eres rápido para construir y sabes manejar un proyecto de esos, me gusta lo de comprar un terreno y construir. Si estás en un lugar donde la casa va a tener valor. ¡Oh, yeah! Continuamos. Tengo un importante mensaje. Estamos con pocos días para poder tramitar, obtener un seguro médico. Y quiero hablar de dos tipos de personas. Uno, a las personas que están siguiendo esto, que están viviendo esto, que están creciendo financieramente. Y quiero decirles, el seguro médico es importante. Es el más importante porque es el más probable que vamos a utilizar. Puede estar ahorita saludable, pero algo cambia, algo sucede. Algo te diagnostican, ojalá que no. Y necesitas un seguro médico para proteger tus finanzas. Es parte de un plan financiero. El punto es que dan una ventana de tiempo y se está cerrando esa ventana, pero casi ya. Les voy a recomendar que los que están considerando tener un seguro médico, como les he dicho en el pasado, necesitan llamar a Seguros Tutus ya. El otro grupo que le quiero hablar es la gente que ya tiene un seguro médico y, por alguna razón, siempre se esperan hasta el final. Así es que, si tú tienes un seguro médico, necesitas ponerte en contacto con Seguros Tutus para que te corran una cotización con todas las opciones. Puede ser que la que tú tengas ya no va a estar en el 2022 y hay que cambiarla por otra. Puede ser que haya mejor, puede ser que quieras otro tipo de cobertura, puede ser que quieras que incluya esto, etc. Entonces, toda esa conversación necesitas tenerla lo antes posible con Seguros Tutus para ver. Andrés, ayudan a toda la gente, tengas o no tengas documentos, Seguros Tutus está comprometido, ayudar al pueblo latino, asesorarlos, responder preguntas. Para eso existen, para eso están ahí. Así que te voy a dar el número para que llames y ya sea para tener un seguro médico por primera vez o andas buscando asesoría, tienes preguntas o lo que sea. O si tienes el seguro médico y no lo has renovado, necesitas hacerlo antes del 2022 y se están acabando los días de esa ventanita de tiempo. Ahí les va el número para llamar. Fácil, 844-SITUTUS. S-I-T-U-T-U-S. Una manera fácil de acordarte del número si vas manejando y no puedes ir para acordarte del número. El número, SITUTUS, significa 844-748-8887. Ahí te va de nuevo. 844-748-8887. Y una cosita más, la ventana que está por cerrarse en un par de días es para la gente aplicar en Medicare. La gente que tiene 65 años, que están cumpliendo 65 años, que tienen que lidiar con esto. Otra manera van a tener penaltis por no hacerlo. O si tú ya tienes más de 65 y tienes algún plan ahí que no estás muy contento, llama a S-SITUTUS para que te atiendan con esa parte también. Si conoces a alguien que tiene esa edad, diles que se pongan en contacto con S-SITUTUS para cotizar, recotizar eso, que te expliquen bien las diferentes opciones y tener un mejor plan. Órale, ya se los dije, ahí están las advertencias, están acabando los días. Primera llamada de la ciudad de Dallas, Texas. María, qué gusto que llamas, bienvenida. María, bienvenida, hola María, pues aquí mira, más contento que un niño a vísperas de Navidad, esperando. Yo también, más o menos. ¿Qué te tiene contenta? Pláticame cómo te puedo ayudar. Pues mira, la transición de mudarme de California a Texas, quería compartirla. Pues prácticamente lo que siempre has enseñado en tu show, que en Texas, en dos meses, hice lo que no pude hacer en California. ¿Hace cuánto? Que fue comprar mi primera casa. ¿Ya llegaste con un dineral, María? O sea, ¿vendiste una casa en California? No, nada de eso. Nunca pude comprar casa en California. Llegamos como 30 mil dólares, ¿verdad? Este, nos sirvió para el down payment de nuestra casa. La agarramos y no ha pasado ni tres meses. Nos sobró un poco de dinero porque, pues, por el fondo de ahorro que siempre recomiendas tener. Sí, sí. Y con lo que nos quedó, pues no acabábamos el 20%. Entonces, solamente dimos un balance significativo. Y ya este, ahora, tengo 50 mil dólares ahorrando, bueno, junto con mi familia. ¿Cuándo llegaron, María? ¿Hace cuánto tiempo llegaron? En septiembre a finales. Y, este, ¿cuánto tiempo les tomó recuperar sus ingresos? O sea, pues llegaron a un lugar completamente nuevo. ¿Tenían familia? ¿Tenían familia? Lo que tenemos aquí. Nadie. Nunca he tenido familia ni aquí ni en California. ¿Han hecho amigos? Se cortó un poquito. ¿Que si han hecho amigos? ¿Ahora tienen amigos? ¿Están haciendo amistades ahora en su nuevo...? Conocidos. No tanto como para llamarlos amigos, pero, pues, la gente ha sido muy cálida aquí. ¿Era lo que te esperabas o te esperabas gente en sombrero y en caballo y todos empistolados? Todos cowboys. Puros cowboys. Nos ha gustado muchísimo. La transición para mis hijos fue lo más fácil del mundo. Están pequeños. Las escuelas, pues, yo no me arrepiento. 100% lo recomiendo para si alguien lo está pensando. ¿Qué hacía tu marido en California? Él tiene este... es este manager de una compañía y lo promovieron y lo realocaron. Ok. Entonces, él viene trabajando con la misma compañía, pero ahora acá en Texas. Tú... tú estabas... oye, ¿y le están pagando lo mismo? El mismo sueldo de California. En Texas ahora. Oye, ¿y tú estabas trabajando fuera de casa? Sí, yo tengo un negocio que se maneja como en línea. Entonces, sigo teniendo ingresos de California todavía y aquí. Oye, ¿y habían juntado esta cantidad de dinero antes? Perdón. Bueno, llegaste con 30... llegaron con 30 mil dólares, pero dices que ahora juntaron desde que llegaron, juntaron 50 mil. ¿Es porque se han hecho muy buenos para ahorrar y para administrar? ¿O han visto también... o sea, ¿a qué se debe que hayan juntado tanto dinero tan rápido? Ah, pues yo sigo tu show desde hace como dos años o poquito más y aunque no he leído tu libro, me aviento todos los shows que puedo. Cada vez que veo que estás en live, ahí me voy. Sí. Y pues sí, puse en práctica tus métodos y nos ha funcionado muy bien. ¿Tu marido te siguió el hilo luego, luego o te tomó tiempito medio convencerlo? No, mi esposo siempre... él es de las personas que dice, confía en mí, pues sí, más si es financieramente. Ok. Pues qué tremendo. ¿Y cómo es la vida ahora, María? ¿Cómo la describirías ahora? Sí. Qué rico, ¿no? Y de hecho quería... ay, sí, te juro que estamos súper... de hecho ya queremos... para eso te llamaba... No sé qué... bueno, ya sé... no sé qué hacer con ese dinero. Si comprar una segunda casa o qué me recomiendas. ¿Cuánto deben en su primera casa, esa que acaban de comprar? Nuestra casa pues costó como 2.90, poco menos de 300 y pues apenas la empezamos hace dos meses. Ok. ¿Qué interés les dieron? O sea que casi sí, acabamos de empezar, como quien dice. ¿Qué interés les dieron? Ah, 3.12 o 3.1. Qué tremendo. Ok. Excelente. Todo bien, todo en orden. María, yo les voy a recomendar que sigan el plan financiero tal y como lo recomiendo. Así es que yo les voy a recomendar que ahorita que están... si solamente está la deuda de la casa, que tengan su fondo de emergencia bien fuerte, por encima de eso que empiecen a invertir de sus ingresos, el 15% de lo que ganan, si tienen hijos pequeños, poner dinero para el fondo en el estario, si es una meta importante de ustedes, el paso 5, y todo por encima de eso, irse contra la casa y pagar la casa lo antes posible. Tal vez les toma el ritmo que van, tal vez les toma 4, 5, 6 años. Y eso cambia todo. Y eso cambia todo porque tener una casa, tener tu casa pagada en 5, 6 años es como tener una casa de renta donde tienes un rentero que te va a pagar tu pago mensual más todo lo que le mandas sin tener que lidiar con un rentero. Y no se enferma, y es un rentero que no se enferma, es un rentero que no falla, que no pide que le cambies nada, porque al pagar tu casa eso es lo que sucede. Cambia tu cash flow, cambia tu presupuesto mensual por la cantidad de dinero que pagas. Entonces empiezan a crecer poniendo dinero en las cuentas de inversión, eso es fácil porque es una inversión pasiva, y empiezan a pagar la casa, que es el pasito 6, y métanle turbo a la casa. Ahora, digo métanle turbo... ¿Te recomiendas meter parte de ese ahorro al adeudo de la casa? Sí, sí, por encima del fondo de emergencia. Lo que van a meter en las cuentas de inversión contra la casa. Y al ritmo que me estás diciendo que juntaron este dinero, yo sé que en unos cuantos años tienen su casa pagada. Y tienes que pensar, ¿cómo fueras si tenemos la casa pagada? Y vas a sentir como que te relajas, vas a decir, ¡guau, pues imagínate, ya no tendríamos ninguna presión de nada! O sea, si algo le pasa a mi marido, a mí con cualquier ingreso la libramos, no perdemos la casa, o sea, estamos tranquilos. Y queda mucho tiempo y queda... Ahora hay mucha experiencia financiera en cómo manejar el dinero para empezar a crecer. Y hay suficiente tiempo, mucho tiempo, para tener independencia financiera. Entonces, les voy a recomendar, María, el plan financiero tal y como están los pasitos, esa va a ser la recomendación. Los felicito, estoy muy contento por ustedes. Me da gusto que les gustó Dalas. Si no les hubiera gustado lo que sea, pues saben, tienen dinero, se pueden ir a otro lugar, pero qué bueno. Ahí está la historia de alguien que se muda. Ernesto Flores Zamora, saludos, buenas tardes. The Cure, Zenitram, Sergio. Hola, Andrés, siguiendo tus pasos, gracias. Mora Morales, hola, Andrés, ocupo su consejo, con mucho gusto. Márcame o escríbeme por aquí. López Indy, hola, mi pregunta es, tengo 40 mil. ¿Qué puedo hacer lo más correcto? Seguir un plan financiero, López, Cindy, Cindy López, mantener un, estar sin deudas, excepto la casa, tener un fondo de emergencia, invertir por encima de eso. Es decir, si el fondo de emergencia tú ocupas, un ejemplo, 30 y no has comprado casa o 20, entonces tienes que poner la diferencia hacia la compra de la casa. O sea, si tienen meta de compra de casa. Si no hay meta de compra de casa en este momento, entonces pondríamos en él una inversión. Armando Gutiérrez, ¿qué nos recomiendas? Comprar casa o invertir. Tenemos un ahorrito para emergencia y un ahorro para invertir o comprar. Las dos son buenas porque las dos, por encima del ahorro del fondo de emergencia, no puede ser un ahorrito de 5 mil, Armando. Tiene que ser un fondo de emergencia que puedas vivir 6 meses, 3 a 6 meses. Si viven con 3 o 4 o 5 mensuales, tengan 15, tengan 20, tengan un fondo de emergencia bien fuerte, por encima de eso invertimos. Si es, Andrés, tengo dinero por encima de eso, yo no recomiendo endeudarme, endeudarte. Así es que si no tienes para una casa o una cosa así, pongan en él una cuenta de inversión. Junten el dinero y al rato esa cuenta de inversión va a estar creciendo y va a estar el dinero también para comprar una casa. Entonces, de todas maneras, el dinero va a estar invertido. Luis Cochete, 50 mil en 3 meses. No, no, desde septiembre. Bueno, sí, 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 escuché lo mismo que tú al principio, pero dijo, tenemos aquí desde septiembre del año pasado. Entonces, llevan, llevan, ah, pero dijo del año pasado o dijo de este septiembre. Yo le sentí del año pasado. O sea, un año y un piquito. Pero dice que tenían poquito de haber llegado y ya lograron todo eso. Olivia Torres, tal vez, y acuérdate, llegaron con 30, usaron el dinero, ya juntaron más dinero, este, falta un poquito en la historia, ¿no? Este, Olivia Torres, hola, hola, buenos días. Alejandro Baltierra. Uy, así que fácil con papiros. Hasta Alemania me voy. No, estás mal, Alejandro. Con y sin, te vas a dar cuenta de las historias de los macheteros aquí. Con y sin papiros. Estás mal. Hilario Cruz López, saludos, Andrés, desde Minnesota. González, Gigi, bendiciones, macheteros. Sam Cardenal le puso un thumbs up. Igualmente, Pati, Sam. Ahí te lo mando. José Luis Carrillo. Saludos, Andrés. Acabo de ver un video que hiciste con tu esposa. ¿Sabes qué? Ese es un buen tiempo. Ahorita, este, entonces andamos ahorita con los niños en la escuela, pero los niños terminan la escuela esta semana. Déjame, a ver si la puedo manipular, una salidita a comer o algo, para que nos vengamos, este, me la traigo la próxima semana ya sin, eh, aunque a esta hora, el niño, el que sale más temprano sale a las tres y media, creo. Entonces, ella, a veces que esto, que el otro, y que la práctica, y que lo que se anda corriendo de aquí para allá, y con, siempre con los, algo de los niños, este, casa, me ayudan unas cosas, pero sí, 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 este, yo sé que las poquitas veces que la he tenido en algún video, este, entre los dos, preguntas a ella, ha llegado, ha tocado corazón. Entonces, tienes razón, vas a ver, José Luis, hoy le voy a decir. Luis González, like and share, machete nation, corran la voz y regalen paz financiera. Órale, macheteros, todos los que están aquí, los que tienen poquito tiempo, si les haya dado valor, comparte esto. Agarren los teléfonos de la gente o dile, hey, tienes que seguir esto, nomás pónganle un, un share, ponle, no se pierdan esto, share. Les recomiendo, escuchen esto, vean esto, share, a unos, compartan. Omar Fierro, presidente Andrés, feliz inicio de semana, es una bendición escucharte, este bendigo Omar. Pablo Héctor Sovero, 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 nunca he escuchado ese pedido, Ugarte, dice. Saludos Andrés, de Gunmen Japón, de Gunmaken Japón, me volaste la cabeza con tu enseñanza, yo empecé con el primer paso, me voy con todo Andrés. Te mantendré informado de mis progresos, éxitos macheteros. Pablo, necesitas platicarme rapidito qué te tiene en Japón. Estás con el ejército, tienes una carrera que te llevo allá, estás trabajando con algunas de las compañías japonesas. Te fuiste, te enamoraste, de una japonesita allá te quedaste, fuiste a poner una taquería. Platícanos, Pablo, Héctor, Sovero, Ugarte, qué es lo que te tiene en Japón. Ponos ahí alguito, nomás, qué es lo que te tiene allá. Blanca, Navejas, bendiciones Andrés, Beatriz, Monroy, Villeda, gracias, muchas bendiciones. Ricardo García, buenas tardes macheteros, buen principio de semana, buen inicio, buen principio de semana. Igualmente para ti, Ricardo. Andrés, saludos desde Guzman, Jalisco, de vacaciones. Qué rico, Maribel Sandoval, bendiciones Andrés. Armando Gutiérrez en el YouTube, buenas Andrés, saludos desde California. He intentado comprar el libro en tu página para la hora de pagar, me dice que intenté otra forma de pago. Armando, escríbenos por favor a servicioalcliente.com, déjanos revisar porque están saliendo libros, estamos viendo que la gente está comprando los libros, el audiolibro, lo que sea, entonces no sé si hay algo más allá que eso. Me interesa que sepamos por qué te está diciendo eso, entonces escríbenos Armando. Por favor, ahorita mismo, nomás ponle un correo en tu teléfono, nomás ponle email, servicioalcliente.com, copypaste, no puedo comprar en tu página, hazle un copypaste a esto. Pon un teléfono o una manera de contactarte para revisar, ayudarte con la compra, pero ver qué es lo que está causando eso, pues nadie le puede estar causando eso a otros. Brenda Alicia López, saludos desde Sinaloa. Alejandro Gutiérrez, hola Andrés, mi hijo de 16 años y yo de 51, andamos cortando yardas por las tardes, pues de mi trabajo y él hasta hoy tienes $1,500 guardados en qué podemos invertir ese dinero o mejor ponerlo en el banco en cuenta de cheques. Pues por lo pronto sí, si lo tienen efectivo, dile que mantenga unos $500, pero que ponga $1,000 en su cuenta de banco, que tenga su tarjeta de débito y ahora sí van a poder invertir el dinero. Ese es el paso número uno. ¿En qué pueden invertir ese dinero? La mejor inversión va a ser en que puedan ser más ágiles para cortar y ganar más en las mismas horas. Además, no necesitan una máquina de $8,000 con el dinero que llevan ahorrado, porque de repente cambia el de opinión y le dice, papá, a mí no me están haciendo esto porque ganan un poquito de dinero, pero no va a ser mi carrera, no es lo que quiero hacer. No necesitas una máquina de $8,000, pero si necesitan el equipo correcto, fuera. No es necesario porque ya están ganando el dinero, pero si les facilita el trabajo, esa es una buena inversión para ganar más clientes o para ser más ágiles y durante las mismas horas poder hacer más efectivos, esa es la mejor inversión de ese dinero, pero métanlo al banco. A disfrutar el burrito sabanero. No hay mejor canción, bueno, para mí, en esta época. Hay muchas que me encantan, en español, en inglés también, pero esta me sacude las tripas, el cerebro, el corazón, y espero que a ti también. ¡Hola a las llamadas desde San Diego, California! ¡Hello, hello, Gregorio! ¡Qué gusto que llamas! ¡Bienvenido! ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás? ¡Hola, Gregorio! ¡Qué bueno que me preguntes! Mira que estoy más contento que un puerquito revolcándose y dando vueltas en el soquete, en el lodo. Hombre, pura felicidad. ¡Pura felicidad! ¿Qué traes en mente? Mira, Andrés, ya tengo rato viéndote por Facebook y escuchándote. Sí. Gracias a tus consejos, ya he abierto unas cuentas de inversión. Muy bien. Pero, de acuerdo a tus consejos que dices, también tengo una propiedad en México como valorada en unos 60 mil dólares que me gustaría traerme para invertirlo, pero mi duda... ¿Sigues ahí, Gregorio? Ok, creo que se cayó la llamada. Me voy a ir a la siguiente, y si está escuchando, Gregorio, o algo otro, yo meto la llamada ahorita. Siguiente llamada de Los Ángeles. David, ¡qué gusto que llamas! ¡Bienvenido! ¡Hola, Andrés! ¡Buenos días! ¡Qué onda, David! ¡Qué te tiene tan contento! ¡Qué gusto recibirte! ¡Aquí bien contento y gracias a Dios que estoy hablando contigo! Pues, bienvenido. Me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempecito para llamar. ¿Cómo te puedo ayudar, David? Platícame. Este, pues nomás quería decir un día nomás. A ver, a ver, a ver. Platícame cuánta deuda han pagado. Ah, como 10 mil dólares. Acabo de terminar de pagar la última tarjeta la semana pasada. ¿En cuánto tiempo, David? Ah, yo creo que tiene como cinco meses. En cinco meses. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo empezaste a escuchar el show? ¿Cuánto tiempo tienes siguiéndome? Te tengo como, escuchando como seis meses. O sea que, al mes, como que esto te hizo sentido, dijiste, nomás estoy de, nomás estoy de mirón, déjame entrarle a esto. Sí, luego, pues es una, tengo unas historias un poquito, este, ¿cómo te diré? Tristes porque pasaron unas cosas que me pasaron y fíjate que eso me dio mucha fuerza. A ver, platícame. Ok, pues en diciembre fuimos a México y me enfermé del COVID. Estás hablando, estás hablando del diciembre del 2020. O sea, hace un año, básicamente. Hace 12 meses estamos en diciembre. Ok. Sí, y este, estuve un poco, muy, bien, bien enfermo y, este, pues fíjate que gracias a Dios. Aquí estás vivito y coleando. Sí, 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 gracias a Dios, este, me dio la oportunidad de estar otra vez aquí y, por eso, cada día le doy gracias a Dios. Sí. ¿Casado, David? Sí. ¿Con hijos? Ahorita mi señora va trabajando conmigo. Ok. Oye, y, y. Ah, tengo un niño o una niña. ¿De qué edad? Y, este, a ocho años tiene mi niño y mi niña tiene trece. ¿Cómo iban financieramente antes de aprenderle a todo esto, David? ¿Cómo era la vida antes de aprenderle a todo esto? Muy mal. Yo creo que, pues, pues, una persona que gastaba mucho dinero, este, me gasté como diecisiete mil dólares en el casino. Sí. Estando yendo constantemente y, pues, ¿qué te hacía, qué te hacía? Llevabas tres mil, cuatro mil, cinco mil, ocho mil. ¿Qué te hacía regresar al casino? ¿Qué te llevaba al casino? O sea, ¿era para como desconectarte de lo complicado que es el trabajo, la vida? ¿O ibas con la esperanza de que ibas a ganarte una feria? O sea, ¿qué te llevaba al casino? No, pues, quería la esperanza de ganar y estar un día, este, pues, como muchos que dicen que a veces ganan mucho dinero. Un golpe de suerte. O sea, que fuera un, o sea, ¿qué decías? O sea, yo para salir de esta necesito un golpe de suerte. Sí. Pero, fíjate que no, y entre más iba gastando más y más y al último me quedé sin nada. Y, este, pues, dígate que últimamente hablé con Andrés Gómez y le expliqué que, pues, que necesitaba para abrir unas cuentas de retiro y una cuenta de inversión para los niños. Y, ese día que yo hablé con él, al otro día me roban mi camioneta con todas mis máquinas. ¿A qué te dedicas? A la jardinería. ¿Cuánto traías en máquinas ahí atrás? Pues, tenía como, pues, todo lo que traigo ahí son como ocho mil dólares, pero solo se llevaron lo más caro, que son como seis mil dólares. Pues, las máquinas, las güiras. Sí, y lo curioso es de que acababa de hablar con Andrés Gómez para eso, con mi esposa, hicimos una videollamada y al otro día que me roban las máquinas y todo se me cayó para abajo. Pero, mira, con la bendición de Dios, más trabajo tuve y hasta ahorita, este, ya salí sin deuda. ¿Cuánto tiempo tenías acumulando deuda? O sea, ¿cuánto tiempo tenías ahí con las tarjetillas? Dices que debías diez mil, o sea, traías un año que te llegaste. O sea, ¿era pura deuda del casino? ¿O cómo se acumuló esta deuda de diez mil? Tenía, tenía como unos seis años ya con esta deuda. Sí, que ahí le traes, ahí le mandas paguitos y ahí va creciendo y ahí la bajas y ahí andas con la deudita, así como jugando con la deuda. Sí, nada más jugando y agarré un préstamo de diez mil dólares y me cobraban, no sé cuánto era el este, pero pagaba ciento sesenta, ciento sesenta y cinco dólares cada quince días. Para poder, este, terminar de pagar y todo eso se me fue juntando. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que pudieran pagar la deuda así de rápido? ¿Qué le dijiste a tu esposa? O sea, tu esposa te apoyó siempre cuando le dijiste, ¿sabes qué? Estoy escuchando, estoy aprendiendo esto, vamos a darle con todo. ¿Cuál fue el secreto de usted? O sea, ¿cómo lograste cambiar todo o cómo lograron cambiar todo para salir tan rápido? Pues yo creo que de lo que me pasó del COVID, como te digo, yo pienso que fue una lección o eso fue lo que me hizo cambiar. Pero mi esposa siempre, ella, este, ella bien ahorrativa y, este, siempre me decía que ahorrara, que ahorrara y, y ahorita ya, este, que salí de deudas y la pienso para comprar algo y ya me dice que ahora yo soy el codo. No, es que ya, 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 ya encontraste, ya encontraste la paz financiera, ya te diste cuenta lo rico que es esta vida y te vas a dar cuenta lo rápido que se acumula el dinero y lo rápido que a veces, este, es como difícil de creer como, 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 pues imagínate si en cinco meses juntaste, pagaste diez mil, significa en el próximo cinco puedes tener diez mil. Y en el próximo año puedes tener veinte mil, o sea, o sea, imaginas el giro a tu vida, o sea, el giro a tus finanzas, este, es tremendo. ¿Cómo describirías la vida hoy, David? No, pues, no tengo palabras y, este, estoy bien agradecido con Dios y ando bien, trabajando bien a gusto, bien relajado, sin ninguna deuda y, fíjate que, pues, gracias a Dios estos meses me ha ido muy bien y es lo que le digo a mi esposa, este, estamos bendecidos y ahora lo que quiero un consejo para, para ver si abro las cuentas de, de retiro y luego, es lo que quiero hacer. Ahorita vemos eso, este, bueno, eso nomás, júntate el fondo de emergencia primero, espérate con las inversiones. Ya tengo el fondo de, tengo un poco de fondo de emergencia. ¿Cuánto? Catorce mil. ¿Cuánto te cuesta más o menos vivir mensualmente? ¿Con cuánto, cuánto duras con los catorce mil? Si tendrían que vivir de estos catorce mil, ¿cuánto te duraría? Pues fíjate, pues fíjate, Andrés, este, yo pagaba mil seiscientos dólares, pero mi hermano se vino y está viviendo conmigo. No, no, pero, bueno, entiendo, entiendo, pero ¿cuánto te cuesta vivir mensualmente? O sea, renta, luz, agua, comida, o sea, ¿cuál es tu presupuesto mensual? O sea, ¿cuánto toma a la familia de? Alrededor de mil doscientos. Se me hace muy bajito, como te falta la comida, los niños, te falta la gasolina, te falta los regalos, te falta un montón de cosas ahí. Sí, bueno, puede ser alrededor de, con todo y asegurarse todos los carros, pues yo creo que alrededor como unos dos mil quinientos o tres mil dólares. Si son dos mil quinientos o tres mil, con quince mil laces, y por encima de eso puedes empezar a invertir, aunque también júntate un dinerito para la cuenta del negocio para comprar las máquinas. Mira, por cuestión de tiempo te voy a contar tres, dos, uno, y aviéntate un ya no más que se escuches a tu pueblo, porque eso es lo que estamos celebrando hoy y es digno de. ¿Estás listo? Sí, listo. Tres, dos, uno. ¡Ya no más! ¡Así se grita, señores! ¡Felicidades, David y familia! ¡Qué tremendo logro! Estoy contento, orgulloso de ustedes. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen cambio para ti, tu esposa, tus hijos, tu presente, tu futuro, generaciones! ¡Bien hecho, David! ¡Ahí está, señores! Un ya no más, no más para que se recarguen de esperanza, pero hasta la última célula del cuerpo. ¡Felicidades, Rosy Juárez! ¡Felicidades a la familia Pepe Miramontes! ¡Muchos aplausos a Alejandro Valtierra! ¡Muchos aplausos! ¡Saludos para todos los macheteros! ¡Cira, Román, Marín! ¡Saludos y bendiciones! ¡Estoy muy emocionada y motiva ahora que encontré tu programa! ¡Estoy aprendiendo mucho! ¡Gracias por sus consejos y motivación! ¡Dios lo siga bendiciendo! Igualmente para ti, Cira, ¡qué bueno que aquí andas! La Lola le dice, somos 666. Viendo el show en vivo, sigan compartiendo todos tus consejos macheteros. ¡Somos 1147 en total! ¡Compartan, compartan, compartan! Si le han encontrado valor, compartan. ¡Lucy Benítez, gracias por los consejos! Carlos López, Cindy, yo escucho todas las historias que tengo yo que hacer para invertir lo que tenga para un día llegar a contar mi propia historia. ¿Qué tengo que hacer para invertir? Estar en el pasito 4, Cindy, estar estable, eso significa estar sin dedos, tener un fondo de emergencia, puede estar en el pago de la casa y simplemente empezamos a, en vez de juntar dinero en la cuenta de ahorros, como lo hiciste con el fondo de emergencia, empezamos a depositarse en una cuenta de inversión. ¿Dónde, Andrés? Yo recomiendo ir con un asesor financiero. Espérenme. Y con un asesor financiero. Esa es mi recomendación. Ahí se evitan muchos errores, van a encontrar el valor del asesor, se van a hacer las cosas, no va a estar ahí a la espera y tengo un año ahí con la desidia que sirve hace 3 años que vengo pensando en eso y no he hecho nada, estoy ocupado, las cosas se hacen. Por eso hay mucho valor en esto que les menciono. Ok, Blanca Navejas pregunta, ¿es bueno pagar tus billes con tarjeta y cuando llega el bill pagar todo lo que es? Yo lo recomiendo Blanca, eso es exactamente lo que tiene la gente, la gente que está endeudada está endeudada por esta razón, porque se les hizo fácil usar la tarjeta para todo. Bueno, te voy a decir una cosa, si hay unas cuantas personas que usan la tarjeta para todo y no han pagado un dólar de interés. Normalmente es gente mayor, gente financieramente muy fuerte, estable, este, la gran mayoría de la gente que está endeudada hicieron lo que tú dices, es peligroso, es como jugar con víboras, o sea, tarde o temprano te van a picar. Me estás preguntando mi opinión, yo te digo que no lo hagas, algo va a suceder y al rato estás con la deuda, este, ¿tú crees que David, el que llamo ahorita, quería estar endeudado? No, estaba endeudado porque tenía tarjetas, yo no recomiendo tenerlas. ¿Cuánto hubiera debido David en tarjetas si no las hubiera tenido ninguna tarjeta? Pues nada, Andrés. Exacto, las tarjetas funcionan para tener a la gente endeudada, ese es el objetivo del banco, es el producto que más dinero les genera, son los que más cobran interés con las tarjetas de crédito. Wilmer Caicedo, hola, Sila Román, hola, el Kevin Ekiwa, mi casa se quemó el miércoles pasado, pero gracias a Dios que un día te puso en mi camino y ahora por lo menos tengo mi fondo de emergencia, si no, otra hubiera sido la historia. Gracias por existir, Andrés. Uy, gracias a Dios, Kevin, que simplemente fue la casa, este, qué bueno que estabas preparado financieramente para irte a rentar un lugar y lidiar con eso y no estar lidiando con la tristeza, la pérdida de la casa, este, lo complicado que eso puede hacer, no estar preocupado para comer o algo así, espero que haya estado asegurada, que salga todo eso a tu favor, que te paguen lo que cuesta reconstruir la casa y que en los próximos seis meses tengas una casa nueva. Mientras, tranquilo, bien Kevin, bien por ti, por tu familia, espero, en medio de algo así, no, solamente paz financiera, pero tener la paz de Dios que pasa todo entendimiento sobre tu familia. José Raffo Aponte, ¿es seguro invertir con ustedes en las cuatro cubetas? Sí, es seguro, ¿por qué es que es seguro? Yo nunca tuve un cliente que perdió dinero. ¿Por qué? ¿Por qué les lavaba el coco a los clientes que invertimos a plazo largo? Hay uno que otro allá en el internet que te venden cursos para que lo hagas a plazo corto y esa es la gente que pierde dinero, a plazo corto, a plazo largo en un vehículo que ha probado, que ha pasado la prueba del tiempo, que funciona, el entender por qué, en qué estás invirtiendo, cuál es el vehículo de inversión, en qué tipo de cuentas. Estaba aprendiendo hace ratito de un fondo mucho más agresivo que el año pasado, este año o el año pasado, andaba cerca de una ganancia del 90%, no es tan típico, ha habido épocas en las que los fondos de las acciones tienen ese tipo de crecimientos, pero cuando un fondo es así de agresivo también puede irse para abajo, así de duro, entonces hay de todo tipo de fondos, los que yo recomiendo a plazo largo siempre han funcionado. La escritura del día dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y esa promesa de Dios y esa seguridad que encontramos en Dios viene después de donde está hablando, dice que a tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, a pesar de que todo mundo sabía que ella era estéril, ya ahorita va en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Hablando de esperanza, el que tú digas, no, mis finanzas no cambian, no, yo soy muy gastalona, no, eso va a ser para otros, para mí, no, eso le sucede a otro tipo de gente, yo no, no, yo vengo de muy pocos recursos, eso no me va a pasar a mí, no, yo no tengo, eso no va a pasar conmigo, no. No, si tú le pides a Dios, tú caminas con Dios, tú sigue la instrucción de Dios, aquí te va, para Dios no hay nada imposible. Cambiar tus finanzas, eso no es complicado para Dios. Dios sabe cuántos pelos tienes en la cabeza. Dios sabe el peso de un cerro. ¿Sabe cuántas gotas tiene el océano? Cambiar tus finanzas. Prueba. Búscalo. Pide la ayuda. Sigue su instrucción. Otra manera de decirlo es ser obediente a su instrucción. Si tus finanzas cambian, que vas a decir, fue como un milagro, Andrés. O sea, fue como un milagro, Andrés, las cosas cambiaron tan rápido. O sea, veníamos toda la vida, como dijo David, tengo seis años, diez años endeudado, ahí vengo con las deudillas, con las deudillas, y en cinco meses logramos pagar diez mil dólares, y ahora hasta tengo ahorros. ¿No te suena eso como un milagro? Eso es lo que sucede cuando lo buscas y sigues su instrucción. All right, aquí está Gregorio de nuevo. Estábamos empezando a platicar ahí. Gregorio, platícame, qué bueno que aquí estás de vuelta. Platícame, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, hombre, desafortunadamente se cortó, pero a ver, aquí estamos. Sí, te digo, ya llevo un rato escuchándote, y de acuerdo a tus consejos, ok, gracias a Dios, pude abrir una cuenta de inversión acá en San Diego con la Mandiel. Sí, sí. Y mira, de acuerdo a tus consejos, ¿qué dices? Tengo unas propiedades en México que me gustaría venderlas. 60 mil dólares, sí. Correcto. ¿Qué es la propiedad, Gregorio? La propiedad esa que tienes, ¿qué es? ¿Un terreno, es una casa, qué es? Son dos pequeñas casitas, que creo que cada una tiene un valor de 30 mil dólares aproximadamente. ¿Tienes familia viviendo ahí o tienes renteros? Son renteros. Me dan aproximadamente 200 dólares al mes por las dos. Ok. Casi nada. Ok. ¿Tienes pensado regresarte? ¿Es parte de tu plan de vida regresarte? Probablemente sí. Ok. Bueno, aunque tengo hijos ya acá, mis niños están chicos todavía, pero pues como dicen, la mayoría de las personas siempre dicen, regresa uno a vivir donde dejó el ombligo. Sí. Comúnmente se dice. Sí. Entonces, la verdad no sé qué me prepara el futuro, pero, de hecho, esas casitas yo las compré pensando en eso. Si algún día yo me regreso, ya tengo. Sí, claro, 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 claro. Ese era el plan. ¿Tus hijos son nacidos aquí en Estados Unidos? Sí. ¿Qué edad tienen? Tienen 15, 4 y 2. Oye, son de los que dicen McDonald's, que cuando uno escucha a sus hijos por primera vez decir el, pues uno dice el McDonald's, no el McDonald's o lo que sea, y lo escuchas a los hijos todos gringuillos decir, dicen, no, mis hijos son más de aquí que de allá. Eh, correcto. Sí. Ah, primero. El concepto de regresarse está, no, no dice que está complicado, pero es mucho menos probable, simplemente porque ellos, es lo que, esto es lo que ellos conocen. Realmente, bajo la que dice la Constitución, esta es su tierra. Así es. Ellos son ciudadanos norteamericanos. Ok, pero bueno, vamos al punto. Entonces, tienen las propiedades, creo que has llegado a la conclusión que tiene sentido y sería mejor inversión tener el dinero en Estados Unidos, porque pues ahora está en inversión en dólares, en vez de estar una inversión que se está devaluando, que paga muy poquito. Tiene sentido lo que estás considerando, Gregorio. Y aunque te regresaras, vamos a decir que te encontraras una casilla, no en San Diego, porque no sería ni un baño, pero una propiedad o una inversión de 60 mil dólares, aunque tú te regresaras, sería preferible mantener la inversión en dólares, y tú viviendo con pesos. De todas maneras. De todas maneras, tiene sentido como inversión traerte el dinero. Sí. Ok, ahora nuestro temor, y básicamente mi esposa es, oye, de acuerdo a mis ingresos, Andrés, aquí en San Diego yo califico para el medical de mis niños. ¿Verdad? Entonces dice, oye, y al poner todo ese dinero en inversiones, no vamos a perder ya los beneficios, y entonces nos saldría peor después de estar pagando tal vez una seguranza que no sabemos ni cuánto nos va a contar. Necesitas revisar. Va a ser muy, muy costoso. Es una buena pregunta. Necesitas revisar con el estado de California, esto tiene que ver con San Diego, pero el que tengas tú unos activos, no te descalifica de tener el mercado. Normalmente lo que te descalifica es el ingreso. O sea, tus ingresos. Si tus ingresos dan para que califiquen para el mercado, eso es lo que los tiene ahí. Entonces, de todas maneras, va a ser tu responsabilidad verificar eso con el estado de California, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son? ¿Dónde tengo que estar para calificar para ese apoyo del gobierno? Pero imagínate. O sea, si ahora tu mente está creciendo de finanzas, si quieres crecer financieramente, entonces vas a decir, bueno, vamos a mantener todas las inversiones fuera de Estados Unidos porque eso nos descalifican de esta ayuda. Te das cuenta que ahora el merecado está convirtiendo en el freno de que tú crezcas financieramente. Sí, correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso para que platiques con tu esposa esa mentalidad a crecer. Pero sí, o sea, yo sé y ya lo he visto el caso que es más tu ingreso lo que te va a descalificar. Si tu ingreso, un ejemplo, si triplicara entre ayer y hoy, entonces, y le reportas al estado que ahora tienes este ingreso y ya no califica para mercado. Compres su propia póliza, su propio seguro médico para su familia. Sí. Pero, o sea, pero necesitas revisar tú, Gregorio, con el estado de California sobre eso y te vas a dar cuenta que el principal requisito son los ingresos. Sí, muy bien. Andrés Gamaliel, mi asesor financiero, mi PR, ¿él sabría eso? Sí, platica con él. Es una plática que tú seguro que ha tenido con un montón de personas, entonces, puede ser que o ahí platicando contigo, hacen la investigación rápido, revisan, se meten a la página del mercado y ahí dan con los requisitos. Un gusto, Gregorio, platicar contigo, ahora es por la llamada y por la confianza. Mira, ahí mismo, en San Diego, California, Norma, qué gusto que llamas, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Qué gusto que pueda hablar contigo, Andrés. Igual, Norma. ¿Cómo te puedo ayudar? Pláticamente. Quería, es nada más una pregunta sobre el foro 1K, ¿verdad? Nada más quiero saber si estamos bien, bueno, si mi esposo está bien, si escogió bien o no sé cómo explicarme. Por ejemplo, donde dice Salary Federal, dice 15%. Ok. Y donde dice RAF, dice 0%. Entonces, eso significa que no estamos en el RAF o como lo entiendo. Dice que están contribuyendo al foro 1K tradicional. A ver, dice, ¿cómo dice otra vez? Salario, ¿qué dice? Salary. Sí, algo así. Salary Federal, 15%. Ok. Y luego dice Contribución, Contribution, no sé inglés, pero bueno, Contribution, sí. 0%. Ok. ¿Qué más dice? Y luego hay una ruedita que dice, hay una ruedita que dice Stocks, 71%. Ok. Y luego dice Bonds, no sé, bonos. Sí, bonos, sí, bonos. 25%. ¿Qué edad tiene tu marido? Ya, 56 años. Ok, ya sé. Y él escogió ahí algún fondo. Entiendo, tal vez por su edad, que todavía él tiene 10 años para jubilarse, ya va en, está ese plan en 25% bonos. A mí se me hace muy alto. Los bonos es algo más conservador. Las acciones, los stocks es lo que hace crecer el dinero. Es ser accionista, ser propietario. Entonces, a mí me gustaría que hagan unos cambios en las opciones que tienen en el 401k para que esté más cargado. Tal vez para que sea 90 acciones, 10% bonos. Entre más acciones, más va a crecer. Y ahora, por la edad de tu marido, no quiere estar en el Roth. Vas a querer estar en el tradicional, que ya suena como que está en el tradicional porque no está entrando nada dinero en el Roth. ¿Qué más? Ajá, sí. No, pues yo quería saber eso. Es que aquí tenemos, fíjate, tenemos aquí treinta y tantos años en Estados Unidos con el 401k, pero sacamos el dinero por aprietos y todo eso y por no saber. Claro. Por no saber. ¿Cuánto llegaron a tener? ¿Cuánto se ha juntado en el 401k? No, no recuerdo. Cuando sacamos el dinero, es que mira, cuando sacamos el dinero no era ni tanto, eran como treinta y cinco mil. No cuelgues, Norma. No cuelgues, permíteme. Tony Marina Andrés, si fuera por mí para Navidad, te doy un trofeo para el mejor show. Qué lindo, Tony. Saludates. Alberto Collins, saludos, profe. Si no estás ganando dinero mientras duermes, tendrás que trabajar durante toda la vida, dijo Warren Buffett. Luis Cochete, profe, se escucha muy bajo el audio de la llamada, la voz de usted. No, solo la llamada. Qué raro. Ahorita cuando estaba hablando con Norma o con Gregorio, la anterior. María Chávez, yo ya di mi like. Thank you, María. Qué linda. Saludos. Esa es Luz María. Saludos, maestro. Sandra Portillo, un ya no más. Felicidades. ¿Escucharon? Luz María Pimentel, compartido. Eliel, Zazueta, Andrés Gutiérrez, ¿a qué hora y en qué estación de radio lo puedo escuchar? En Tucson. Hemos estado, no sé si ahorita está el show en Tucson, la verdad no te puedo decir. Ha estado en Tucson. Ha estado en Phoenix. En Tucson. Estaba pensando en Mesa. Mesa es casi como Phoenix, pero no es. No sé, él necesitaría revisar una lista, pero de todas maneras, ahorita estoy en vivo. O sea, tú estás en hora Tucson, estás en hora de California o en hora montaña. Bueno, el punto es que ahorita son las 2 horas centro. Si tú estás en hora del Pacífico, el show es en vivo a las 12 hora de California, a la 1 hora montaña. Entonces, a esa hora es cuando el show está en vivo y dura una hora. Entonces, ya sea que encuentres una estación local que tenga el show o lo escuches en vivo por Facebook o YouTube. Es el otro lugar, el único lugar donde lo escucharías por completo en online, o sea, digital. También se va a quedar grabado en Facebook, en YouTube. Lo va a escuchar en los diferentes podcasts, Spotify, Pandora, iVox, SoundCloud, o todos esos. O sea, ahí se va a quedar grabado para escucharlo a tu conveniencia. Pero no recuerdo la lista de las estaciones si está ahí en Tucson. Beatriz Monroy, Villeda, hello. El Pantera, Andrés, desde que te conocí mi vida cambió financieramente y mentalmente. muchas gracias. Excelente, qué buenas noticias, bien por ustedes, qué bueno que, qué bueno que les he encontrado valor y qué bueno que no te quedaste con los bracillos cruzados nomás de mirón. Como el niño que ve a la gente divirtiéndose en la montaña rusa, mira, qué divertido, y él nomás decía que había, ay, qué rico se la pasan ellos, da miedo. Y ellos allá todos, la verdad, se bajan bien contentos, uno se baja a la montaña rusa y te bajas contento. Un poco zangoloteado, un poco meñado, pero así como que estuvo increíble, como cuando estás chiquito te subes a las primeras montañas rusas así como que, wow. Bueno, Blanca Nabejas, amén, López Indy, amén, en el nombre de Jesús. Marta Villa, Vilca Poma, dice Andrés, yo tengo un ahorro y empecé a hacerlo con las tarjetas de crédito. Las tarjetas que ofrecían ofertas, yo las agarraba efectivo y las ponía en mi cuenta de ahorro y pagaba cada mes lo más pronto que podía y así logré tener una buena cantidad, creo que depende de cómo podemos manejar las tarjetas, gracias por tus consejos, seguimos administrándonos mejor cada día. Ya, en el mundo ideal, Mirta, uno usaría las tarjetas de crédito y le chuparías los beneficios que te puedan dar y todo bonito. Si ese mundo ideal existiera, las tarjetas de crédito no existieran porque qué banco, qué producto diría voy a pagar más de lo que gano, o sea, voy a dar más de lo que gano, ¿te das cuenta? No existiría el producto, es como decir un platillo de comida, yo lo armo por dos cincuenta y en vez de venderlo en diez dólares, lo vendo por dos. El restaurante no existiera, no va a existir, entonces el producto ese no existiera. Existe porque hay mucha gente que cree, ¿sabes qué? Voy a aprovechar las tarjetas, voy a hacer esto, yo voy a construir mi crédito y todo esto y al rato andan con las tarjetas o lo que sea o puede ser que no anden tan mal como tal vez este chico David, los diez mil dólares es el promedio en Estados Unidos de una, él está exactamente donde el banco quiere tener a todo mundo como esclavos, que puedan hacer sus paguitos, que lo sientan como algo que pueden, que no fallen, que construyen su crédito, ahí los tienen pagando un poquito mensual, como esclavos entregando, entonces está exactamente donde el banco te quiere, él no quería estar endeudado pero terminó estando endeudado, entonces tal vez tú Mirta vienes un par de años haciendo las cosas bien, todo el mundo empezamos bien y eventualmente de repente algo sucede y ahí caes, sale una oportunidad de negocios infalible, surge algo muy grave, una oportunidad o una cosa que no puedes dejar pasar y dice bueno, tengo el dinero de las tarjetas de crédito, luego no funciona la cosa esa y ahí donde la gente cae o simplemente se hace un poquito el desorden, se te hace fácil, lo pagamos después, explico todo esto para las personas porque sé que en ese mundo ideal eso funciona, pero el mundo ideal no existe porque no existiera el producto, en el mundo ideal ese producto no existiera, existe porque tienen muchos esclavos y hay billones que generar, sí, hay unos cuantos clientes a los que si les mandan puntos y les mandan lo que sea, pero son unos cuantos en comparación de la gente que están pagando. Amén, caminando en Facebook, Blanca Navejas, Rey Rey, saludos todos, dénle un like, qué lindo Rey, saludote, Sam Cárdenas, saludos Andrés desde Ciudad Guzmán, Jalisco, disfrutando de unas ricas vacaciones presupuestadas, arriba, arriba el Atlas, saludos Sam, qué rico, mándame unas fotitos ahí como puedas en las vacaciones de la familia, Mario Gutiérrez Díaz, quiero hacer un regalo, me gustaría que fuera una cuenta, aunque sea poco, como le hago, me gustaría que fuera una cuenta, una cuenta de qué, un regalo, un regalo para alguien, le va a salir una cuenta a alguien, faltan más detalles, Claudette Beltrán, ¿cómo cuánto recomiendas en el fondo de emergencias? Tres a seis meses tus gastos mensuales, entonces si tú y tu familia viven con cinco mil mensuales, matemáticas muy sencillas, necesitan entre quince y treinta mil como fondo de emergencias, entre el pago de la luz que hace nuestro presupuesto Andrés dice que nosotros consumimos tres mil dólares mensuales, necesitan entre nueve y dieciocho mil, y entre más mejor, no estarías contento con nueve, Andrés, yo puedo con esto vivir tres meses, yo sé que lo que sucede es que en el momento que las cosas fueran bien graves, uno aprieta un poquito, tal vez te dura, lo que dura tres, dura cuatro, ustedes deciden, tal vez diez mil suena más bonito que tener nueve, quince mil suena más bonito que tener diez, si llegan a dieciocho dicen pues ya a lo mejor tiremos el día veinte, no queremos estar ahorrando para siempre, pero si queremos un fondo de emergencia completo y saludable, puedes vivir tres a seis meses. nunca me ha gustado pagar intereses o no tarjetas, punto, nunca he tenido deuda porque no me gusta pagar interés. Ahora, lo que nos había faltado al pueblo latino, mucho del pueblo latino viene con esa mentalidad, lo que nos había faltado es donde ganar interés, entonces, porque en cuanto intereses o los estás pagando o los estás ganando, si estás en el punto donde andas endeudado, es una persona que no puede invertir, estás pagando intereses, para ganar interés tienes que eliminar la deuda para soltar el cash flow para poder invertir y ganar intereses, el pueblo latino si está endeudado, el pueblo latino está endeudado como la persona promedio en Estados Unidos como cualquier persona, pero si hay una gente que viene con la mentalidad de no endeudarme, eso es más típico en Latinoamérica ese tipo de mentalidad, o simplemente nunca aplicaron, nunca le dieron los créditos, entonces, no está pagando interés pero le faltaba la educación de cómo ganar interés, poner el dinero en el banco y en el banco no paga nada, entonces el dinero no crece, Yolanda, gracias por tus consejos, Andrés, no más deudas, pero esa ignorancia ya se acabó porque aquí le estamos metiendo machete a la ignorancia financiera, dejen su like, dice Alejandro Gualtierra, Lupita, buenos y lluviosos días desde California, está cayendo lluviesita, qué rico, aquí se puso un poquito fresco, hoy tenemos un high de 65, por eso con suetercito, ayer creo que subió 62 más, bien bonito que estuvo soleadito, también con suetercito, con chamarrita, no tarjetas a pesar de que pagues todo cuando llega el bill, sus y fuentes que piensa de puntos de sabiduría ofrecen seguros de vida, a mí no me gustan los productos como inversión, los venden como inversión y son una terrible inversión, le muestran a la gente, ellos y todo el mundo que vende esto, les muestran a la gente un papel que se llama una ilustración que por alguna razón el gobierno, yo creo que está manipulado, no creo, está manipulado, porque las compañías seguros de vida te presentan un papel que se llama una ilustración, te dicen esto es lo que posiblemente, no hay garantía, puede pasar en el futuro con este producto y te muestran un papel donde vas a terminar con más dinero del que tú inviertes, le empiezan a llamar inversión y es ilegal llamarle inversión y de todas maneras lo hace, pero como los atrapan, entonces te muestran que va a ser como una inversión, te dicen que va a ser libre de impuestos, no es libre de impuestos, lo que termina es que tú tomas un préstamo contra el cash value y un préstamo no se considera income por eso no pagas income taxes, pero tienes que estar pagando intereses a un préstamo contra el 90% de tu dinero porque tienes que dejar por lo menos el 10% de cash value para que siga siendo un seguro de vida, entonces es otra manera que tuercen y manipulan lo que realmente es, te dicen que estás libre de impuestos y no es cierto, es un préstamo en el cual vas a deber intereses, pero lo más importante es que no hay una sola póliza en la que tengas más inversión, más cash value que lo que te costó el seguro de vida que es la prima, le llaman inversión pero se llama premium, lo que tú pagaste por el seguro, el total de lo que tú pagaste, entonces como inversión es terrible porque todos terminan en pérdida y como seguro es carísimo porque el seguro a términos es muy económico, ok Andrés, ¿cómo agarro una asesor financiera en Las Vegas? cuando estás preguntando te voy a recomendar que vayas con los que yo recomiendo, les llamo profesionales recomendados, vea mi página y ahí das con ellos, les llamo profesionales recomendados, ahí está una sección, está la categoría de inversiones, dale click ahí, pon tu información básica porque va a estar basado donde tú vives, te pide nombre, email, teléfono y código postal, todo, más para decirte aquí está la persona o decirte lo sentimos aquí, no tenemos a alguien que recomendar, en unos lugares no tenemos, Raúl López, compartido y saludos, Andrés, desde Indio, California, listo para aprender, saludotes, Elías y Fuentes, ¿cómo hago para invertir? ¿a dónde? Lo acabo de decir, Mario Gutiérrez Díaz, nació mi primera nieta, felicidades Mario, Karime Terrazas, felicidades, Andrés, mi pareja, dice Alejandro Baltierra, no le gusta eso de moverse porque dice que no somos nómadas, ok, bueno, ustedes deciden, ¿verdad? ustedes deciden, tú y tu esposa deciden qué es lo mejor para ustedes como familia, Lucie Benítez, mil gracias, ya me voy a poner las pilas de dar el paso dos para comprar mi casa, soy mamá soltera, andale Lucie, si se puede, Gilberto dice, tengo 70 mil guardados pero quiero invertirlos en cuentas de inversión, ¿cómo le hago? Tengo ITIN, muchas familias, personas con ITIN están abriendo cuentas de inversión, así como abren cuentas de banco, así como tienen hipotecas y compran casa, entonces hay que ir con las personas o con las compañías que abren cuentas de inversión con ITIN sin mentiras, sin andar diciendo que el seguro social es ITIN, no, no, como debe ser, todo limpio, transparente, este, o sea, este, y bueno, ahí están las compañías y las personas abriendo las cuentas, Gilberto vea mi página y esas son las personas que yo recomiendo, ¿qué tal Andrés? Felicidades, Macario Argúmedo Martínez, Argúmedo o Argúmedo, no sé cómo se diga, Andrés, ¿qué opinas de la enseñanza de que no debes de comprar nada en efectivo, de que todo lo debes de financiar y de que debes de comprar casas y vivir de tus rentas? Alguien allá en Texas enseña todo eso, claro, pero tiene sentido eso, o sea, tiene sentido lo de tener casas y vivir de tus rentas, ¿a quién no le hace sentido eso? ¿qué opinas de que no debes de comprar nada en efectivo? Creo que el concepto de financiar todo, tal vez principalmente un carro, ¿qué más vas a financiar? ¿tu ropa? Vas a comprar tu ropa y luego pagarla con intereses después o pagarla a fin de mes después de ponerle la tarjeta, tienes que pagar por la ropa, tienes que pagar por la comida, creo que la otra cosa que la gente financia es el carro y el carro es porque es una compra muy grande, a mí no me gusta porque cuando tú financias un carro te lleva muy fácil a comprar un vehículo de un precio muy por encima que tú nunca comprarías, estás poniendo un montón de dinero en cosas que pierdan de valor, entiendo el concepto de decir, pero, 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 pues voy a comprar una propiedad, ¿verdad? que eventualmente, bueno, ¿cuántas propiedades se toma reemplazar eso y eso es, y para eso vas a crear trabajo de mantener cuatro viviendas, buscar renteros, mantener renteros, andar cobrando rentas para que te queden ese pago de mil mensuales en el pago de un vehículo, es una vida muy estresante el concepto de creer que no hay trabajo por tener renteros, este, no siento que no me gusta, vengo de una familia que se dedica, conozco bien eso, muchos clientes que se dedicaban y que habían creado sus ingresos de esa manera, es una plática que he tenido con muchísimas personas, algo que yo entiendo bien, ¿qué opinas de esa vida? creo que cada quien le va a dar por donde uno quiere, creo que tú vas a evaluar, ¿verdad? es muy tentador porque es como la deuda, te permite, el financiar un vehículo, te permite traer un juguete que tu dinero no te da para comprar, es la razón por la cual la gente está endeudada, comprar una tele, comprar ropa, bolsa de marca, cualquier cosa, regalos de navidad, un anillo de compromiso, o sea, la deuda te permite vivir en un nivel de vida en el que no vives, pero la deuda también te lleva a una esclavitud en la que a nadie disfruta, nadie le gusta, la deuda es lo único que produce bancarrota, no existe la bancarrota para el que no debe, el concepto de, nos declaramos en bancarrota, el concepto de, la empresa terminó en quiebra, en bancarrota, el concepto de bancarrota es solamente porque no pudimos hacer los pagos, entonces, es una manera diferente, ahora, hay gente que, con deuda, se ha comprado unas propiedades y le ha funcionado, si han aprendido una buena administración y están financieramente estables y fuertes, ya, para mí, he visto las dos maneras de construirlo con deuda y sin deuda y me gusta más sin deuda, una vida más suave, una vida más tranquila, entonces, yo recomiendo eso, yo recomiendo, a mí me gusta lo que dice esa, este, lo que dice esa escritura, que dice, el que debe es esclavo del que presta, saludos desde Phoenix, una respuesta total larga, pero para que vean, cómo llego a esa conclusión, o por qué doy el consejo ese, desde Houston, Texas, tengo poco escuchándote, quiero salir de deudas este año, en el 2022, hazle con todo gris, gris Sánchez, si sales, sigues todo el pie de la letra, pero con toda la intensidad, pero vas a tomar intensidad, estás en el paso que se va a tomar mucha intensidad, metes la intensidad y te va a funcionar, Alejandrina Ruiz, hola, Peñas, te empecé, apenas te empecé a escuchar, tengo 5 mil en cuenta de ahorros, me gustaría invertir, ¿qué me aconsejas o por dónde empezarías? Que le sigas ahorrando más, tal vez intentas acumular 10 mil como fondo de emergencia, juntaste 5, por encima de los 10, empiezas a invertir, ¿es bueno invertir en paneles solares? si los compras en cash, si los puedes comprar en cash, si no cambia nada en tu vida, si, si los tienes que financiar, son una mala inversión, porque va a ser un préstamo contra tu casa, si los puedes comprar en cash, y te van a costar los paneles, puestos en cash, un ejemplo, 15 mil dólares, y te vas a quitar, hay que verlo como una inversión, tú dices, usas la palabra invertir en paneles, ¿qué retorno le va a traer a tu dinero el que muevas dinero tu cuenta de ahorros a comprar por los paneles? un retorno del 5%, no vale la pena, mejor los pongan un fondo de inversión, pero si el retorno no va a estar cerca de lo que me retorna una cuenta de inversión, entonces sí, o más del fondo de inversión, sí, un ejemplo, si en cash, me van a costar, matemáticas sencillas, 20 mil los paneles, 20 mil dólares, y yo tengo un bill, estoy en un lugar donde la luz es cara, me está costando en promedio 300 dólares el bill, 300 por 12 son 3 mil 600, un retorno, 3 mil 600 al año y me costaron 20 mil los paneles, entonces, ¿qué retorno me está dando el panel si me estoy ahorrando un bill mensual de 300 dólares? bueno, el 10% de 20 mil serían 2 mil, pero me estoy, me está dando 3 mil 600, me está dando casi lo doble del 10%, me ando ganando como un 18% en mi dinero, o sea, es como si yo moví dinero de mi cuenta de ahorros, 20 mil, lo puse en esta otra cuenta que se llama Panes Solares y me está generando 300 dólares el año, 3 mil 600 al año, mientras yo dure en esta casa y recupere los 20 mil, que son 300, 300, 3 mil 600, que tendrían que pasar como 6 años, 5 a 6 años, nomás para recuperar los 20, si no recupero los 20, fue una pérdida, pero si recupero los 20, porque si yo vendo la casa, no te van a decir, le voy a pagar 20 mil más porque tiene pan, tu casa va a costar el pie cuadrado promedio que se vende ahí, pero es un buen retorno, si yo pongo 20 mil ahí, me da 3 mil 600 al año, 300 mensuales, es un buen retorno en mi dinero, mientras yo vuelva a ver mi inversión, porque si yo vendo la casa, yo no recupero los 20, si yo vendí la casa después de un año, me recuperé 3 mil 600, entonces moví 20 mil a los paneles solares para solamente ganar 3 mil 600, pérdida terrible, si los hubieras pedido prestados contra tu casa, te los hubieran vendido un 30 mil y hubiera sido peor, así es que, ahí está las matemáticas de cómo yo veo esto como una buena, que ese fue el término que tú usaste, es como una inversión, hay algo, lo sigo con esto, cuida tu salud, muy importante para tener una buena vida, más importante, cuida tu dinero, cuando tú te administras bien, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de administrar, cambia tu manera de ver esas cosas, no solamente las finanzas, cambia tu vida y da vida, más importante, cuida tu familia, puedes traer un poco más la salud, puedes traer más o menos tus finanzas, pero si estás bien con tu esposa y con tus hijos, andas bien, por eso es más importante, pero más importante, cuida tu corazón, si andas podrido por el corazón, todo lo que está abajo del corazón se pudre, tienes que estar bien en eso, ok, los dejo, que tengan un día increíble, pasanla bonito, échale muchas ganas, vale la pena el esfuerzo, aunque ese al principio, después es como ir de bajadita, quiero mucho, yo les vendo,